Del cerro hacia los bajillos se juntaron las corrientes Entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos Se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes De niebla traigo el aliento, de ojos con agua de mar Soy lágrimas que al llorar se llueven de sentimiento Del árbol traigo el aliento, cuando me arrancan la vida Soy la selva destruida, soy un río vuelto a desierto Se llamo de un pueblo muerto por la visión desmedida Quiero que tumba la fronda y nos traiga la humedad Me grita felicidad, que la selva y la sesón Quiero que tumba la fronda y nos traiga la humedad Me grita felicidad, que la selva y la sesón Soy la montaña y el mar y soy la tierra que viaja Agua que lloviendo baja y vuelve al mismo lugar Corrente que al reventar se desmenuza en rocio Soy el viento húmedo y frío que viene de la cascada Y soy la selva nublada que amanece junto al río Soy agua que se derrama entre la cubre y el mar Soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama Soy agua que se derrama entre la cubre y el mar Soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama Soy agua que se derrama entre la cubre y el mar Soy agua que se derrama entre la cubre y el mar Soy agua que se derrama entre la cubre y el mar Soy agua que se derrama entre la cubre y el mar Soy agua que se derrama entre la cubre y el mar Soy agua que se derrama entre la cubre y el mar Soy agua que se derrama entre la cubre y el mar Soy agua que se derrama entre la cubre y el mar Soy agua que se derrama entre la cubre y el mar Soy agua que se derrama entre la cubre y el mar Soy agua que se derrama entre la cubre y el mar Soy agua que se derrama entre la cubre y el mar Que nos traiga la humedad, que invita felicidad, que conserva y de su sombra. Que no me tumba la bronca, que nos traiga la humedad, que invita felicidad, que conserva y de su sombra. Ay, chanchutlingua, adiós, mujer de espaldas dejado, humedad que el alma invade, cante el área prodigiosa. Con tu salla milagrosa, líbranos de todo mal. Con tu bendito caudal, fertiliza la simiente, da la esperanza a mi gente, patrona del aguasal. Soy agua que se derrama, entre la cumbre y el mar. Soy la brisa en el de Paldemar, y su tormenta quebran más. Soy agua que se derrama, entre la cumbre y el mar. Soy la brisa en el baile de Paldemar, y su tormenta quebran más.